buenas cómo le va bien espero que estoy yendo bien y hoy venía a hacer una yo pienso que a día de hoy lo único que me falta mejorar mis videos es mejorar un poco la calidad de la imagen bien entonces es que por eso es que estoy probando una cosita que me enteré estuve revisando el otro día y es que se supone que suponen no las líneas que suelen aparecer a veces algunas veces en mi cámara bien se deben a la tasa de refrescamiento del este caso de la luz bien entonces si el tiempo de reflejamiento de la luz no es exactamente igual que el de la cámara bien o no es superior al de la cámara lo que va a pasar es que la cámara va a tomarlo como ruido bien tiempo de reflejamiento es una especie de parpadeo que hace la luz bien y está relacionado con los hertz básicamente con lo mismo que está relacionado con los fps de un monitor o un televisor bueno lo mismo bien entonces hoy compré una luz led bien es una luz led de 6 watts dice que funciona a 50 o 60 hertz bien entonces yo lo que hacer es esta primera parte del vídeo este cuesta este vídeo que no va a ser muy largo va a estar grabado a 50 hertz bien o sea 50 fps ya que la cámara está parpadeando 5 está grabando en 50 fps bien y después vamos a hacer una versión de 60 fps que cuando termine a grabar esto voy para allá así que ahora pasamos chao